hola bienvenidos a la receta de Adela para hoy les tengo estos deliciosos muffins de queso sin levadura muy ricos y fácil de preparar los puedes acompañar con su bebida preferida puede ser chocolate o lo que más les guste los invito para que se queden en este vídeo y vean su preparación en licuadora voy a utilizar tres huevos 250 mililitros de leche le voy a adicionar 300 gramos de queso pueden utilizar queso doble crema en este caso estoy utilizando mozzarella una cucharada de sal no está tan llena una taza de maicena o fécula de maíz que la vamos a ir adicionando cuando ya se esté licuando poco a poco le voy a adicionar 200 gramos de mantequilla derretida ustedes la pueden reemplazar si no encuentran la mantequilla la pueden reemplazar por 250 mililitros de aceite licuamos y poco a poco le seguimos adicionando la maicena ya está listo ahora vamos a colocarlo en nuestros moldes voy a utilizar estos moldes de muffins le estoy adicionando un poquito de aceite para que no se nos pegue nuestro muffins de queso y ahora sí vamos a colocar allí nuestra mezcla hasta ahí ahora lo llevaremos al horno a 180 grados centígrados por 15 minutos después de 15 minutos en el horno le apague y no lo saqué sino que lo dejé dentro del horno hasta que estuvieran bien fríos ahora vamos a desmoldar y a disfrutar son muy deliciosos espero que les haya gustado esta deliciosa receta comentenme cómo les pareció y los invito para que se suscriban a este canal vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.